Hola a todos, el vídeo de hoy, como veis, hoy os enseño el fondo, es un vídeo un poco distinto, es el primer Get Ready With Me que hago, realmente los llevo viendo mucho tiempo, me gustan mucho, me parecen súper divertidos y entretenidos. Y he dicho, pues venga, vamos a hacer uno. Y realmente también lo he hecho porque quería hablaros que he introducido un nuevo sistema, sistema de limpieza, sí, y aplicación de productos en mi rutina diaria desde hace unas semanas, el Foreo Luna, y quiero enseñaros cómo lo utilizo porque yo no lo utilizo solamente para limpiarme el rostro, yo lo utilizo para aplicarme todos los productos y todo, ahora lo vais a ver. Me gusta mucho, ya os haré una comparativa si queréis, un poco con otros productos, yo por ejemplo el Clarisonic no lo tengo, o sea que si alguien está ya preparando la pregunta de, ¿cuál te gusta más, el Foreo o el Clarisonic? Voy a darle a borrar porque no tengo el Clarisonic, así que no os puedo hacer la comparativa, el que yo tengo es el Skin Sonic de Sirius, ya os digo que ya os haré una comparativa, pero realmente no tiene nada que ver, me está gustando mucho, estoy notando resultados en mi piel, así que bueno, ahora lo vais a ir viendo porque es un vídeo en el que os hablo un montón, y nada más, espero que os guste, como os digo es un get ready with me, desde que me levanto y me vais a ver con los ojos así, hasta ahora que ya me he maquillado, también quería probar unos nuevos productos de Make Up For Ever, en la caja de información os voy a dejar la información de todos los productos que he ido utilizando a lo largo del vídeo, para que os quede ahí reflejado, si tenéis cualquier duda, visitadlo, si me estáis viendo ya directamente desde la página web, pues aquí ya lo estáis viendo todo por arriba y por abajo. Espero que os guste, y vamos allá con mi cara de recién levantada, empezamos el get ready with me. Buenos días, bueno el vídeo de hoy como veis es en un escenario distinto, con una luz distinta y demás, estoy en el baño, hoy voy a hacer mi primer get ready with me, y como bueno, ya os he estado enseñando mis vídeos de rutinas faciales, de limpieza y demás, pues vamos a hacer el get ready with me, sobre todo porque hace poco tiempito que estoy utilizando el nuevo Foreo Luna, y como lo utilizo mañana y noche, pues quiero enseñaros como lo utilizo por la mañana, para que veáis un poco lo versátil que es y lo que me está encantando este producto y lo bien que estoy sintiendo mi piel. Como lo utilizo mañana y noche, realmente yo ya cuando me levanto por la mañana me veo bastante buena cara, quitando los ojos hinchados de haber dormido y los pelos así de también haber dormido y esas cosas, y que estoy en pijama, pero quiero enseñaros un poco como es mi rutina facial diaria, más así en vivo, que está muy bien también que os enseñe los productos y os hable de ellos, pero vamos allá con el get ready with me, prepárate conmigo, si quieres, si no ya me preparo yo, moñete que no se te venga el pelo a la cara, muy importante. Bueno, yo el Foreo Luna lo estoy utilizando para todo, lo que es toda la limpieza, incluso aplicarme las crevitas, para todo. Entonces voy a empezar con la limpieza facial y lo primero que hago es humedecerme la cara. Con agua y ya está, es que no os puedo enseñar todo. Me humedezco la cara y ahora lo que hago es humedecer un poquito esta parte, lo meto debajo del grifo y humedezco solamente esta parte de aquí. Y ahora con mi jabón de propóleo de apivita, aplico la misma cantidad que me aplico cuando me lavo la cara con las manos. Y ahora simplemente pulso el botoncito de encendido, está ahí él funcionando, y me lavo la cara con el Foreo Luna. Realmente súper agradable y a mí me gusta mucho para lavar la cara y digamos que aplicar los productos. Ahora lo vais a seguir notando que bueno, para cada vez que el cambio de zona me va, se para y entonces dices, ay cambio de zona. Lo que pasa es que a veces me lío a hablar, a veces no, hoy y se me va la pinza, pero bueno, es así. Me gusta mucho porque las vibraciones que tiene, lo que hace es que penetre mejor el producto en la piel. Es súper agradable. Es difícil despertarse con esto. Bueno, y una vez lo tengo ya todo por el rostro, mirad cómo se queda, que prácticamente no se mancha. Como voy a seguir utilizando producto, simplemente lo mojo y en la toalla lo seco un poquito así a golpecitos. Y ya está listo para el siguiente uso que lo voy a dar. Me retiro el jabón de la cara. Y simplemente a la hora de retiraros el jabón, ya vais a notar la piel como súper agradecida y muy suavecita en comparación con otros días. Aparte que como ya lo llevo utilizando unos días, me noto la piel, de verdad, parece otra. Es increíble. Voy a pasar a aplicarme el serum facial y lo aplico también con el Foreo Luna. Yo es que ya lo uso para todo. Entonces, cojo mi serum facial, pongo un par de pumps. Y de nuevo, ahora lo que voy a hacer es encenderlo, pero voy a bajar las pulsaciones. Tiene, si me lo doy más y menos, bajo las pulsaciones y lo dejo así bajito. Entonces es una vibración, a ver si podéis apreciar cómo vibra... Digo, a lo mejor podéis apreciar cómo vibra el serum, no lo sé. Y, bueno, esto realmente hago un poco como en la cara. Primero me aplico así en las zonas donde más tengo y empiezo muy suavemente a aplicármelo por todo el rostro. Entre el olor del serum, que huele a uva, y es maravilloso, y el aplicarlo con este producto, me encanta. Además, me gusta aplicar todos los productos con el Foreo Luna porque... Digamos que cuando aplico los productos con las manos, las manos siempre absorben algo de producto. Al estar también sequitas, siempre me absorben algo de crema, algo del serum y demás. Porque como están secas, pues reabsorben el producto. Entonces, cuando aplicamos las cremas faciales y los serums con brochas de maquillaje o con aparatos de este estilo, realmente estamos utilizando menos producto y se está quedando realmente nuestra piel. Y como os digo, las pequeñas pulsaciones que hace el Foreo Luna, lo que hace es que penetre muchísimo mejor en la piel. Y os digo que además el masajito es súper agradable. Una vez lo tengo aplicado, le doy la vuelta y ahora lo voy a utilizar por esta zona de aquí. Esta zona de aquí lo que hace es... es anti-edad. Entonces, es como una especie de anti-arrugas. Entonces, cuando te aplicas el tratamiento con esta zona de aquí, esto va dando pequeños masajitos que igualmente va haciendo que penetre el producto y va haciendo una especie de drenaje linfático que realmente da muchísima luminosidad a la piel. Entonces yo lo utilizo, tal cual lo tengo, que veis que estoy todavía, que lo tengo bastante húmedo el serum en la piel, pues voy a pequeños toques, es que me quedo frita. Y me voy haciendo como mi masajito. Y primero lo hago así a toquecitos y después ya así en pequeños movimientos. Realmente merece la pena levantarte 10 minutos antes, porque además, tal y como se te va a quedar la piel, vais a notar que después la base de maquillaje se asienta muchísimo mejor y no tiene nada que ver. Bueno, vuelvo a lavar otra vez un poquito el producto. Nada, es que simplemente con el agüita, luego ya con desmaquillante o jabón, se limpia muy muy bien. Y secando un poquito la toalla ya está. Ya se queda limpio para la siguiente aplicación. Cada vez que me aplico un producto, después asiento un poquito con las manos y que el calor de las manos también haga repartir mejor el producto. Todavía no controlo muy bien las cantidades, porque como os digo, cuando aplicas los productos con las manos, siempre las manos reabsorben el producto. Entonces ahora, desde que estoy utilizando el foreo, todavía no estoy acostumbrado a echar menos cantidad de la que yo utilizaba solamente con las manos. O sea que al ahorrar producto también a mí me parece una ventaja, a mí me gusta mucho. Bueno, voy a aplicar el contorno de ojos de Kiehl's. Este es el que utilizo yo, el de contorno de aguacate, el de aguacate, sin más. Aplico unos toquecitos y también lo reparto con el foreo Luna. Ya os digo que lo uso para todo. Igual le bajo un poco la intensidad porque el contorno de los ojos es una zona muy, muy, muy sensible. Entonces lo dejo prácticamente al mínimo. Y voy haciendo así el barrido hacia el interior. Realmente, las pulsaciones que está haciendo foreo es como si estuviese haciendo así. Entonces, por eso os digo que penetra mejor el producto y realmente es que es súper agradable. Y lo que voy haciendo es, igual que nos aplicamos el contorno así, hacia el interior, para no fomentar que se estiren las arruguitas ni nada, siempre hacia el interior, pues igualmente lo hago con el foreo Luna. Pues ya estaría también el contorno aplicado. Y por último, paso a la crema. Ahora mismo estoy utilizando esta muestrita, la Skin Rescue de Kiehl's. Y lo mismo, esta ya la aplico directamente en foreo. No he quitado el contorno porque no me importa que me vaya por todo el rostro, aunque prácticamente no queda nada. A ver, que como es una muestra, está ya casi en las últimas. Ahí veis, también lo aplico. Y otra vez al rostro. Y esto sí lo hago un poquito más fuertecito, como es para el resto de la cara. Me gusta que lo aplique bien. Y me deleito con otro masajito. Y de nuevo le doy la vuelta, voy a apagar y vuelvo a encender. Y ahora se enciende, digamos, más... con una vibración más bajita. Y ahora me voy dando un masajito por toda la cara. Ya veréis, lo estoy notando mucho en que antes cuando me lavaba la cara y me aplicaba las cremas por la mañana, se me ponía la cara como un tomate. Y ahora apenas tengo alguna rojez por ahí. O sea que... Realmente estoy notando un cambio de luminosidad en mi piel. Y bueno, ya estaría. Dejo bien lavallito el producto. Realmente yo todavía ni lo he puesto a cargar otra vez. Tiene como ciento y pico usos de vida de batería. O sea que dura muchísimo. Y ya está, ya quedaría limpito para la mañana siguiente. Así que... Esta ha sido la parte del Get Ready With Me de por la mañana. Así de genial se queda la piel. Lo que yo hago cada día después de hacerme mi limpieza facial así matutina y mis cremitas y demás es que cura y yo nos vamos de paseo. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora me voy a maquillar muy poco. Hoy es sábado y... Va a ser algo como muy... De estar por casa. Yo que sé, de estar por casa. Que me apetece maquillarme básicamente. Pues he puesto el fondo ya que hoy es un vídeo un poco más casero y tenía la habitación recogida. No tengo la ropa tendida ahí ni nada de eso. Vamos a grabar con la chica de la pared. Ahí está. Y ahí está la señora cura y durmiendo así está. Porque ella sube de la calle y sube muy cansada. Bueno, ha pasado bastante rato porque yo luego nos damos un paseo muy largo y luego subo, desayuno, estoy un ratito remoloneando con ella, limpio un poco, no sé qué, no sé cuánto... Vamos, que han pasado como unas dos horas pero si os fijáis sigo teniendo la piel súper jugosa y súper bien. Me veo la piel genial. Desde que estoy utilizando el Foreo Luna para todo el resto de los procesos de hidratación y todo esto. Los labios llevo un bálsamo no sé dónde me he dejado, aquí. Es un tint, un lip tint de Belle y este es el tono 01 que aquí se ve súper rosa pero bueno, me tiña el labio y me resulta súper agradable y me gusta. Lo llevo casi siempre en el bolsillo y me voy ahí repasando el color. Así que nada, un maquillaje como muy rapidito para terminar el Get Ready With Me. Bueno, voy a probar también unas cosas nuevas de... Bueno, nuevas. No es que las hayan sacado nuevas sino que son de Make Up For All son nuevas para mí en mi casa. Y voy a empezar aplicándome el primer HD por todo el rostro. Y como es la primera vez pues tarda un poco. A ver qué tal. Que ya sabéis que a mí me sale mucho brillo pero por eso también me gusta tanto probarlo. Cojo una brocha de base y me lo aplico por el rostro. Y ya en el blog en el blog que lo tendréis en la caja de información el referente a este post pues os iré poniendo también las propiedades de los productos que he ido sacando tanto faciales aunque ya los conozcáis de las rutinas faciales como sobre el Foreo Luna y todo lo que voy a sacar ahora también de Make Up For Ever pues os voy a ir diciendo pues por ejemplo para qué sirve este primer exactamente y todas esas cositas para que tengáis más información. Que a mí ese tipo de información me gusta más tenerlo en el blog porque yo como persona que también leo blogs y veo canales de YouTube normalmente en los vídeos aunque me encantan los vídeos de hablar y son los que más veo los de pues eso compañeras que hablan explicando el producto o un paso a paso lo que sea me gustan mucho los vídeos de hablar o los tags y todas estas cosas soy muy cotilla muy maru, muy maru a mí estas cosas me gustan mucho pues luego realmente cuando quiero buscar la información de un producto no me gusta tener que estar revisando el vídeo a ver en qué parte ha dicho exactamente para qué sirve ese producto o una referencia técnica o demás a mí generalmente esa información me gusta más leerla luego en el blog de esa compañera porque voy directamente al dato que busco y me parece mucho más preciso así que así va a ser un poco este vídeo vais a ver cómo me aplico las cositas pero luego en el blog os dejo todo súper especificado ¿vale? ¿vale? bueno ahora voy con la se me va con la base matte velvet de Make Up For Ever yo utilizaba el tono 35 me iba muy muy elevado para el tono de mi piel y este es el tono 20 y eso era el horno que ya está caliente bueno pues igual me voy a aplicar la base y voy a utilizar la brocha de Real Techniques esta me la veis mucho me encanta yo la compro en Ayer de Ayer en Eherb todo esto de hecho estoy esperando otra porque la uso muchísimo tanto en mí como para maquillar y quiero tener otra para tener siempre una limpia y estoy a ver si me llega el pedido y ya os grabo también cositas de Ayer y esta es la Buffing Brush de Real Techniques un poquito este ya solo con verlo veo que es más clarito y es más mi tono es que el 35 me quedaba súper oscuro yo no sé por qué tenía el 35 y bueno me la voy a dar muy ligera realmente tampoco quiero llevar la base súper cargada pero como es una base que cubre mucho y que queda mate se va a notar que hay base pero como en poca cantidad si vamos este tono muchísimo mejor muchas gracias Irene por asosorarme asosorarme asesorarme en este tono me queda mucho mejor y ahora cuando se asiente y lo matice mejor todavía Irene trabaja en en Make Up For Ever se me traba un poquito la lengua hoy de Gran Vía en Madrid entonces cuando vayáis allí al Sephora de Gran Vía preguntad por ella en Make Up For Ever y os va a atender súper bien porque lleva un montón de años trabajando en la firma se lo conoce todo se lo sabe todo es como mi súper base de datos de Make Up For Ever me encanta y es súper maja y muy guapa ya la conoceréis si sois de aquí vais a verla y esas cosas claro muy bien pues una vez tengo la base aplicada últimamente lo que estoy haciendo es con la Beauty Blender asiento un poquito toda la base por si me ha quedado alguna línea de la brocha se me asienta todo yo no sé si lo apreciáis me sale ya mi rubor natural solamente con pasar un poquito y se quita el exceso de maquillaje se queda como más natural que solamente la base me gusta hacer esto últimamente parezco un poco morticia parece que me queda super clara pero no me queda me queda clara pero me queda bien porque ahora la voy a subir de tono lo que pasa es que llevo los labios tan rositas y como es un tinte nos va a quitar ahora me voy a aplicar el corrector este también es el HD y este es en el tono 325 creo que es bueno es este y el tono 325 yo estoy como viéndolo todo de nuevas y esto es como siliconoso ahora es cuando tendré que dar 20.000 vueltas hasta que lo voy a salir parece una inyección esto es super raro sale por un ladito se ve en la gotita bueno aplico unos toquecitos y lo difumino con el pincel 140 de Make Up For Ever toquecitos difumino hacia la zona de la ojera y termino en pequeños circulitos difuminándolo bien me gusta porque es más espesito que otros correctores que los noto que los que vienen en este formato son como demasiado demasiado ligeros y este me gusta la textura que tiene vale ahora paso a matizar el rostro con los polvos HD que han cambiado de formato y me encanta porque el otro era más pequeño y realmente a mí ninguna brocha me entraba aquí para coger el producto y este al ser más grande pues ahora me parece más cómodo así que aunque aquí todavía me quede voy a utilizar estos y cuando se me acaben pues lo lo rellenaré porque me parece mucho más cómodo y además ahora ya viene con con una telita aquí que va dosificando el producto además es como en zona así es como redondeadito entonces entra la brocha super bien vamos que han mejorado muchísimo el packaging de este producto sabéis que es un polvo super fino los polvos HD entonces veis ahí tiene la telita solamente haber quitado la pegatina ya ha salido bastante polvo y me matizo con esta brocha tan pequeña con la 130 de Make Up For Ever es impresionante esta brocha y entonces veis ahora ya si me cabe y eso que es enorme es que en el otro polvo no me entraba nada de todas formas yo cojo producto y ahora en la tapa digamos que quito todo el exceso y ya me matizo el rostro habéis visto la tapa también como viene en esta forma para que no siga saliendo producto por las redecillas o sea está muy chuli han mejorado muchísimo en este producto con esta brocha te matizas en dos segundos y luego te tiras como 20 segundos solamente acariciándote con la brocha de lo agradable que es y la zona de la ojera simplemente con el mismo pincel con el que la he maquillado con el 140 limpio tiene un clean es un poquito el exceso de grasa que haya podido quedar del corrector pero es que no absorbe la grasa esta brocha es increíble y me matizo la ojera este polvo si os van a hacer fotos con flash o si lo usáis como maquilladoras que yo supongo que ya lo sabéis cuidado o sea no lo utilicéis porque podéis parecer un fantasma al ser blanco refleja muchísimo la luz y luego en las fotos sale super blanco super blanco de colorete hoy voy a utilizar el melva de mac que es un colorete mate es muy bonito ya sabéis que a mi me gusta ir super mate yo quiero ser un papel y lo aplico con la brocha 109 de mac yo no sé si se aprecia bien en cámara pero yo realmente ahora mismo tengo la piel completamente mate con esta base con estos polvos pero aún así tengo una luminosidad en la piel desde que utilizo el foreo que parece un anuncio del foreo pero es que realmente este vídeo es para hablar sobre todo de él yo me noto una luminosidad la luminosidad es que es una es una pasada la verdad me está encantando paso al maquillaje de los ojos utilizo la prueba de parpados de Urban Decay voy a hacer como un ahumadito con brillo así que voy a utilizar como base el acuasado en lápiz en el tono o 3 bueno es el negro es este es el lápiz negro y este lápiz se seca muy rapidito así que no maquilléis un ojo o sea un ojo ahora que pinto el otro difumino uno y luego el otro hay que hacer primero un ojo y luego el otro porque si no se seca y lo difumino un poquito con el pincel de Mac y ahora ya si hago el otro ojo porque si llego a tener este esperando mientras se seca eternamente ahí ya no hay quien lo mueva ahora voy a utilizar la sombra Copperplate de Mac que es este gris topo oscurito marrón bueno es un color muy especial y con una brocha 217 de Mac voy a seguir ahumando hacia arriba por encima del negro que se quede así como muy perdidito en el párpado que no haya corte y con la sombra A Natural Flirt que es esta super macaradita aplico justo debajo de la ceja y difumino un poquito con el mismo con el mismo lápiz me voy a maquillar la línea de agua inferior y superior y llego además bien hacia toda la línea de pestañas me salgo un poco y de nuevo y de nuevo con la sombrita con la Copperplate y con el primer pincel que apliqué el negrito le doy la vuelta lo utilizo por el otro lado y difumino bien toda la línea interior o sea el borde de las pestañas y voy a hacer lo mismo en el párpado superior voy a marcar un poquito la línea de pestañas y la voy a dejar muy difuminada y la voy a dejar difumino con este sin coger ninguna sombra ni nada simplemente para quitar los cortes que me hayan podido quedar voy a utilizar una muestra de la nueva máscara de Make Up For Ever la de Stravagant Smokey Stravagant que tiene una forma súper extraña el pincel a ver qué tal me apaño el pincel es el cupillón me gusta mucho el efecto porque queda como muy tupida pero también muy separada y parece como si fuese una postiza o algo así me parece que queda genial ya os digo es un cepillo muy raro pero queda muy bien voy a maquillar un poquito las cejas con un lápiz marrón y ahora que voy a pasar ya los labios a terminar con el iluminador y demás enciendo la plancha eso es lo que hago así en este paso como no tarda nada voy a utilizar el labial Damage Damage de Nars que veis que aunque sea un tono como súper oscuro luego no queda tan oscuro en el labio es precioso queda muy bonito y de iluminador voy a utilizar el de Kiko el Dazzling Highlighter en el tono 02 me parece como el más rápido y el más cómodo para aplicar un poquito y ya está y me voy a dar un puntito en el maquillaje que también quiero probar este polvo de no sé si se ha visto es este aplico un poquito de glitter glue me lo voy a aplicar en la zona del lagrimal con el 242 de MAC nada muy muy poquito no cojo nada cojo como de las paredes del bote un poquito pero es que es como como que está hiper mega triturado que bonito es precioso super bonito y ya si vamos a ir terminando aplico un poquito de de Uni One yo lo aplico lo aplico en la mano a saltar por la cámara y todo lo reparto bien por las manos y lo paso sobre todo de medios a puntas y bueno yo tenía ya el pelo medio alisado lo que pasa que como me hago los muñetes estos pues se me se me pone como le da la gana así que lo desenredo un poco yo la verdad ya casi dejo que se abra ella donde donde ella quiera y ahora ya directamente lo que hago es me lo divido en dos y como es así algo un poco más rápido no me plancho todo el pelo sino que me lo voy a apañar ahora veréis voy a subir un poquito más para que lo veáis bien voy cogiendo primero me apaño como la la zona de adelante bueno esto realmente no tiene ningún orden ni ningún sentido me voy apañando un poco según voy viendo los mechones y ahora ya con el cepillo voy entremetiendo entre el pelo como para ir desenredando y voy pasando la plancha despacito para irlo planchando un poco así como a casco porro así no se plancha el pelo con una GHD pero como es algo en plan rapidillo pues yo os enseño como lo hago realmente yo no me plancho el pelo todos los días con toda la paciencia del mundo yo lo hago así es pura apariencia por dentro está todo lleno de nudos si veis que me ha quedado así como apañadito y el otro todavía está en plano la he llevado coleta y moñete pues lo mismo en el otro lado pues así quedaría ya lo dejo un poco enfriar y ya está vamos así me quedaría yo ya hiper apañada ya mi mona como no tengo el fondo blanco se me ve super blanca a mi también pero bueno hasta aquí ha llegado el get ready with me no sé yo no pensé que iba a hacer un vídeo de estos pero me ha venido muy bien porque os quería hablar de foreo luna y quería probar las nuevas cosas de make up forever así que ha sido como un rato muy agradable no sé lo que durará para vosotros para mí ha sido la mañana entera y bueno la verdad es que pues eso ha sido agradable pensaréis está loca lleva toda la mañana hablando sola con su cámara pues sí pero bueno luego esto yo lo edito y sé que lo veis y esas cosas y yo ya lo grabo pensando en el después no en el durante ni en que estoy ahora sola en una habitación y esas cosas hablando sola así que nada espero que os haya gustado ya me ya me comentáis un poco a ver que os ha parecido el vídeo en general porque como ha sido un tratamiento hasta llegar al maquillaje y demás pues bueno a ver que que os ha parecido la camiseta que llevo es de Zara yo es que los outfits y estas cosas no las enseño porque no me no me gusto mucho así en plan físicamente entonces no me gusta mucho enseñaros mi físico pero bueno es de Zara supongo que lo sabréis porque la sacó Isawari y por eso nos la hemos comprado todas porque nos encanta lo que saca esta señora así que nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.